La vida de mi vida, mis sueños se cumplió, ahora soy feliz, te tengo en mis brazos, como yo quería. ¡Vamos, Sixto! Mis sueños se cumplió, ahora soy feliz, te tengo en mis brazos, como yo quería. El día es hermoso cuando amanece, junto a mi lado. El día es hermoso cuando amanece, junto a mi lado. También por las noches brillan las estrellas, esos tus ojitos que me van mirando. También por las noches brillan las estrellas, esos tus ojitos que me van mirando. Y nos vamos de los noches, a bailar con mi lado y su bella. Así es, tantito, tantas, eso. Así, así. Estando en tus brazos, me siento muy feliz, vida de mi vida. Sé que tú me quieres, como yo te quiero. Ya no tengo dudas, estoy convencida. Sé que tú me quieres. ¡Zapateadores! Te quiero, ya no tengo dudas, estoy convencida. El amor que por ti siento por siempre verdurará. Porque el amor verdadero ni en la tumba morirá. Te quiero, dulce amor mío, con todo mi corazón. Si un día te sientes triste, solo escucha mi canción. Baila, 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 baila. Por cuando luego... El amor que por ti siento por siempre perdurará. Porque el amor verdadero ni en la tumba morirá. Te quiero, dulce amor mío, con todo mi corazón. Si un día te sientes triste, solo escucha mi canción. ¡FIN! ¡Señoras y señoras, quién ganó! ¡FIN! ¡FIN! ¡FIN!